Tic-tac, tic-tac, llega el momento decisivo, las horas clave del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. ¿Vendrá este año o vendrá gratis el próximo? ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar la última hora de Mbappé. El caso Odegaard, que también es posible que cuando veáis este vídeo sea oficial su salida ya del Real Madrid en dirección al Arsenal. Y muchas cositas más, estos días no ha habido tampoco mucho que contar, por eso no ha habido vídeo. Ya sabéis que no quiero traer vídeos si no hay noticias así importantes o que se repitan. Pero es que ayer salió el bombazo, ayer por ejemplo, Kroos en su podcast con su hermano, estuvo hablando de bastantes cosas. Del caso de Messi, que veía como que el Madrid había ganado en la salida de Messi, porque al fin y al cabo su máximo rival, el Barça, se quedaba sin su jugador más importante. Y luego dejó la puntillita y dijo, además, hay un jugador de París que podría venir con nosotros. Hombre, ¿a quién se refiere con un jugador de París? Ya no lo está diciendo un periodista, ya no lo está diciendo un representante, lo está diciendo un jugador del mismo equipo. Messi en su presentación con Ibai tampoco se atrevió a dejar claro la continuidad de Mbappé. Y es que estas últimas horas han sido decisivas. El otro día, por lo visto, se reunieron al Kelafi y Mbappé para dar su salida al Real Madrid. Y ayer, por ejemplo, en el chiringuito, que fue Pedro el que primero lo dijo de todo, el que iba a llegar a Mbappé sí o sí, lo dio como exclusiva y tal. Ayer, por ejemplo, se le escapó el tema de, bueno, la presentación el sábado y se quedó así. Y luego se empezó a reír diciendo, la que he liado, la que he liado. Luego, por otra parte, yo, la gente a la que sigo y demás, que siempre os he dicho que me fío muy de buena tinta de esa información, dijo que ya no saben si el lunes o incluso el... perdón, el lunes, el sábado o el lunes. El lunes es la opción más viable porque de ser el sábado se tendría que anunciar como muy tarde mañana por la mañana, si quieren hacer la presentación el sábado o incluso hoy mismo. Os imagináis que yo estoy subiendo este vídeo y Mbappé ya se ha hecho oficial, o sea, sería increíble, pero no, es verdad. Lo de Mbappé parece que va cogiendo fuerza, todo hace indicar que va a ser finalmente este verano, como así os fui diciendo, del 95%, lo seguía manteniendo, incluso al 99% una vez se hizo oficial el fichaje de Messi por el PSG. Lo que sí está claro es que si no es este verano sería el que viene gratis, pero sigo manteniendo y sigo creyendo que va a ser este mismo verano. Ya cuando se empiezan a dar fechas de presentación y tal, ya la cosa hace ver que está muy avanzada. De hecho, ayer se filtró un vídeo por ahí en Twitter que al principio pues sinceramente no le di mucha credibilidad y se trataba de un vídeo en el cual una persona iba a la tienda del Bernabé o a una tienda del Madrid y tal y preguntaba por la camiseta del Madrid y el dependiente le decía que de Mbappé todavía no tendrían camisetas hasta el jueves o así. A ver, yo eso sinceramente lo vi como una tontería, lo vi un bulo que puede ser perfectamente dos amigos que se ponga uno detrás del este y le conteste sinceramente. ¿Por qué? Porque los empleados del club, de las tiendas, es difícil que estén informados de algo así porque si no se filtra enseguida y al fin y al cabo no pueden contárselo hasta que no llega. Luego, por otra parte también, después de esto, yo lo vi como una tontería, pero es que después de esto salió en otro sitio que habían visto cómo tenían publicidad del Madrid tapada, que acababa de llegar hoy mismo a las tiendas del club y tal, con publicidad así tapada de algo, algo que tenían ahí tapado, que llegaba nuevo como novedad y lo tenían tapado y no sabían qué era. Y hombre, si empiezas a juntar con lo del vídeo ese de la camiseta y tal, lo de la reunión que tuvo el lunes Mbappé con Alkelafi, que por cierto al final no habló ni nada Mbappé, al final se ve que no habrá hecho falta hablar para que le dejen finalmente salir, y luego si a todo esto le sumas, pues eso, lo que dijo ayer Pedreola en el chiringuito, luego José Luis Sánchez también dijo que estuviéramos pendientes al sábado, que podía pasar algo, y para terminar, yo esta mañana me levanto, empiezo a mirar información de la gente a la que sigo y leo lo del lunes, que sería más probable que sea el lunes la presentación, pues hombre, ya vacilando. También, por cierto, a lo que me acuerdo, en Twitter también salió ayer, de que se había filtrado que una empresa de estas de catering y no sé qué, llevaba tiempo florentino buscando presupuestos de empresas de catering para una presentación en el mes de agosto, a finales del mes de agosto y tal. A ver, son tonterías lo que os he dicho de Twitter, yo los considero unas tonterías, pero que, claro, cuando se juntan todas en una, pues igual te hace pensar algo más. Aún así, yo de esas cosas no me fío, yo de lo que me fío es de las fuentes que os voy diciendo, de Pererol, por ejemplo, me fío mucho, de otras que sigo en Twitter y tal, las veo más factibles y demás. Y ya digo que podía ser incluso o este fin de semana o el lunes. El domingo no creo porque el domingo es día de partido. El domingo del Madrid juega a las 10 de la noche contra el Levante, que por cierto, tendréis ya reaccionando en el canal, también al partido del Barça mañana, porque ya mañana vuelvo de mis vacaciones, vuelvo a Salamanca. Así que mañana también, de hecho, volverán los directos a Twitch. Y lo dicho, este mismo fin de semana podría aclararse ya toda la situación de Mbappé. Yo os dije que la segunda o tercera semana de agosto sería lo más probable que se anunciase el fichaje de Mbappé. Y parece ser que va a ser a finales de la segunda, o sea, perdón, a finales de la tercera semana de agosto, cuando se oficialice todo esto. Bastantes ganas ya, porque si no el equipo se va a quedar en la mierda. O sea, y a esto ya entro al segundo tema del día. El tema de Odegaard se puede hacer también oficial hoy mismo, o incluso mañana, su salida al Arsenal. Se ha hablado de unos 40 millones de euros. Fabrizio Romano ya lo ha hecho como oficial el Here We Go, o sea que es cuestión de horas que se acaba anunciando este fichaje de manera oficial. Se habla de 40 millones de euros. Por otras partes se ha hablado de 50. A mí, sinceramente, 40 millones me parece muy poco. Y me explico. Para las brutalidades que se están pagando en Inglaterra, 40 millones me parece muy poco por Odegaard. Pero sí que es cierto que Odegaard viene de hacerse una última temporada bastante normalilla tirando a mala. La verdad, las cosas como son. Entonces, yo creo que si es un jugador que no cuenta Ancelotti con él, creo que sacar 40 millones por él está bastante bien. 40 millones es lo que sacamos el verano pasado por Atraf o prácticamente por Reguilón. Luego, el Madrid no se guarda ninguna opción de recompra. Lo que sí se guarda es una opción de tanteo, que esto para los que no lo entiendan es lo que tenía el Madrid con Atraf este mismo verano con el Inter. Es decir, el Inter cuando estaba negociando con el PSG, el PSG le dijo 60 millones. Dijo el Inter que sí y automáticamente se lo trasladó al Madrid. Le dijo, oye, voy a vender por 60 millones Atraf al PSG. ¿Lo quieres? Si el Madrid pagaba esos 60 millones, que era la misma cifra que el PSG, se lo llevaba al Madrid por esa opción de tanteo. El Madrid dijo que no, que 60 millones no iba a pagar por Atraf y por eso Atraf acabó en el PSG. Pues es lo único que se guarda el Madrid con Odegaard. Son 40 millones ahora y luego, si viene algún equipo y quiere pagar 60, 70 por Odegaard y el Madrid lo quiere, tendría que pagar exactamente lo mismo. Si no, se acabaría esa opción de tanteo. Ya lo hablé la semana pasada un poco en el canal, el tema este de Odegaard, lo que creía y tal. Y tengo que puntualizar una cosa. Es decir, yo dije que no me parecía bien que el jugador no luchase por jugar en el equipo y tal. Pero claro, también hay que darse cuenta de que está mirando datos. He visto datos estos días que han salido por ahí por Twitter y tal. Y es que ha jugado tan solo 11 partidos desde que vino al Madrid. 11 partidos y vino con 16 años. Es que realmente no se le han dado oportunidades. O sea, es que... Bueno, yo eso también lo sabía, ¿no? Porque ya os he dicho siempre que yo he sido muy fanboy de Odegaard, lo he defendido mucho. Estaba muy ilusionado esta temporada con que estuviese Ancelotti y la vuelta de Odegaard. Porque Ancelotti sabe sacar la mejor versión de los media puntas que tiene en su equipo. Y dije, bueno, con Odegaard lo vamos a flipar. Pero ¿qué pasa? Que si Ancelotti no cuenta del todo con él, el jugador quiere ser protagonista y sabe que aquí no lo va a ser. Va a ser un suplente de lujo. Pero que iba a ser un suplente de lujo. Pero iba a ser un suplente. Pues al fin y al cabo es normal que el jugador quiera irse y quiera probar fortuna en otro sitio donde le vayan a dar oportunidades. También creo que puede ser esto debido a que Isco no sale del equipo. Es decir, si Isco hubiera salido vendido, Odegaard se quedaba. Y Ancelotti hubiera contado mucho más con Odegaard. Y más todavía con la lesión de Kroos, ¿no? Pero lo que creo es que a Isco no le encuentran salida. Saben que a Isco se lo tienen que comer sí o sí porque no le van a pagar el salario tan alto. Y a Odegaard, en cambio, si el Arsenal viene ofreciendo dinero, pues el Madrid va a hacer como con Atrafi con Reguilón. ¿Necesidad de venderlo? Pues tampoco era tan elevada. Pero el Madrid quiere tener las cuentas saneadas, quiere tener dinero en caja pues para afrontar el tema de Mbappé o el tema de Haaland. Vete a saber porque, lo dicho, si no llega Mbappé, que tú vas a indicar que parece ser que es cuestión de horas, irán a por Haaland este mismo verano. No creo que se quede el Madrid sin fichar en todo el verano. Así que creo que en cuanto el Madrid ha tenido la oferta del Arsenal, no se la ha pensado, se la ha comunicado Ancelotti. Ancelotti le ha dicho lo que dijo en rueda de prensa, que hay ocho jugadores en su puesto, que sinceramente no sé qué ocho jugadores son. Porque como no cuente también a Casemiro y a Antonio Blanco, que son pivotes defensivos. A ver, Casemiro, Antonio Blanco, Kroos, Modric, Fede, Isco, Asensio, que el otro día lo puso ahí y de verdad que me gusta. Lo he dicho alguna que otra vez que me gusta más por el centro que por banda. Siete y el ocho será Rivas. No me sale ninguno más, sí, será en esos ocho. Está contando a Casemiro y a Antonio Blanco como la posición de Odegaard. Así me salen las cuentas, si no, me siguen saliendo seis y quito a Antonio Blanco y a Casemiro. Sinceramente no sé, fue como una manera de aumentar la cantidad de jugadores que hay en ese puesto. Porque me parece una locura considerar a Odegaard que puede jugar ahí en el medio donde Casemiro o donde Antonio Blanco, la verdad. Pero bueno, que lo he dicho, que próximas horas Odegaard oficial al Arsenal. E igual también próximas horas, Mbappé oficial al Madrid. Ojalá, se va acercando la fecha clave. Estamos ya a 19 de agosto. El mercado cierra el 1 de septiembre. O es a finales de esta semana o será la próxima a principios. No creo que tarde mucho más en llegar el jugador al Madrid. Y como siempre os digo, vamos a estar aquí atentos a que pase cualquier cosa para comentar en el canal. Estos días también es verdad que no ha habido mucho vídeo porque, lo he dicho, porque estoy de vacaciones y porque no había tampoco grandes noticias que contar. Entonces ya mañana volvemos a la carga con directos, ya lo he dicho. También correaccionando el sábado al partido del Barça y el domingo al partido del Madrid. Así que chicos, lo único que me queda por deciros es que estéis suscritos con la campanita activada para enteraros en cualquier momento de lo que vaya pasando con Mbappé. Y con más cosas, dejad un pedazo de like al vídeo si os ha gustado, comentad que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!